Sí, pues principalmente por salud, para llevar una mejor calidad de vida, para prevenir enfermedades como la diabetes, la alta presión, el colesterol y también por los niños para crear buenos hábitos para ellos también. Sí, pues bueno, lo ideal pues es mejor como el cambiar hábitos porque sí hay muchas dietas que pues de internet o revistas pero que sí nos pueden traer un rebote porque a veces es pérdida de músculo, de agua y en lugar de perder grasa, entonces pues lo ideal es que sea algo balanceado. Ok, primero es algo como personalizado para que no sea muy difícil para el paciente. Pregunto sus hábitos actuales y ahí vamos haciendo cambios pequeños como el disminuir el refresco o el evitar ciertos alimentos como los azúcares, harinas, el cuidar sus horarios de comida, el tomar agua, pero vamos empezando poco a poco y en sí no es prohibir nada, pero sí el comer balanceado, ¿sabes? Poquita a poquito.